A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. Unos Moldes! ¡Suscríbete! 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 Tu destino está decidido. La condenación eterna por tus pecados. No es posible. Los bispa nos lo prometió. Vamos, vencia de eternidad. Pronto te reunirás con todos aquellos a los que destruirse, con todas las almas que has condenado. No permitiré que mis pecados condenen a mis seres queridos. Entuntaré mi redención. Mortal, eres mío. No, 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 no. ¡Suscríbete conmigo! ¡A tu robot, a resistirte, Volcana! ¡La cual va es mía! ¡A tu robot, a resistir! ¡A tu robot, a tu robot! ¡Mate! ¡Imposible! ¡Deja que te ayude! ¡No! ¡No! ¡Por favor no! ¡Ayúdame! ¡No! El obispo dijo que nuestra causa era santa. Pero santo era al contrario lo que hacíamos. Tras tres años de frío y abominable odio, el que esa guerra salvaje se alimentaba, comencé a anhelar el calor de mi fiar Beatriz, para tener la oportunidad de redimirme, de empezar de nuevo. ¡No! 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 Mi atrevo. Le dije que vendría, ¡sacorro! Beatriz Debo ir con él, mi amigo Dime palabra ¡Meatriz! 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 ¿Por qué, Dante? ¿Por qué hazlo que tú tomes? No lo entiendo La bestia ha vuelto a mí Aquí para antes de que el curso ni las penas se estremezcan Por todos los santos Quiero renunciar a todos los placeres del carne Hasta que regrese de esta insignia y cruzada Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor A tu amor Mecenarios de Florencia Como recompensa por bordar la cruz y recuperar la tierra santa Vuestro invaculado padre por esto Os absuelve de todos vuestros pecados ¡Gaúl! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda de mí, seas lo que seas! Una dama llamó. Le imploré que dispusiera de mí. ¿Beatriz? Temo que mi amigo se haya descarriado, dijo. Ayúdale, Evangelio, para que pueda venir a mí. Soy Beatriz. Y cuando por fin me reúna con mi señor, te alabaré ante él. ¡Poeta, me lo suplico! ¡Dame fuerza! Yo la liberaré de su destino, sea cual sea el precio. ¡Poeta, me lo suplico! ¡Poeta, me lo suplico! ¡Poeta, me lo suplico! ¡Gracias! 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 Descendamos ahora al ciego mundo. Deja atrás tu miedo y tu cobardía. A los acantilados de Laqueronte hemos llegado. Almas miserables transitan el tormentoso camino hacia el Vangel de Caronte. ¿Te ayudarás, poeta? Yo te llevaré por este lugar eterno, donde oirás los gritos y verás las almas atormentadas. ¡Gracias! Segunda muerte. Mediante mí, el viaje a afurar infortunio. Mediante mí, el viaje al dolor perpetuo. Abandonad toda esperanza a aquellos que traes a ti. ¡Gracias! ¡enseo a casto iracusores, Mira.. ¡A que trupe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grabad! ¡Grabad! Por todos los actos, quiero renunciar a todos los placeres de la carne hasta que regrese de esta insignia cruzada. Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor. Deberías haberle sido fiel a esta dulce, ¿verdad? Pero en vez de eso, la recompensa es para mí. ¡Libérala! ¡Es inocente! ¡No por mucho tiempo! Ahora soy suyo. Tú eres el único culpable, Santo Herrero. ¿No te mereces una dama tan fiel? Si, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No hay de vosotras, almas malvadas! ¡No esperéis contemplar jamás el país! ¡Eh tú! ¡Aléjate ahora mismo de los muertos! ¿Dónde está Beatriz? ¡Ella hizo un pacto muy insensato! ¡Llévame junto a ella! ¡Mi vida! ¡Mi alma! ¡Para que ella vuelva! ¡Estúpido! ¡Todo eso ya es vuestro todo! ¡Ahora el paso final! ¡Liberadme, por favor! ¡El mar es ese! ¡Me he hecho un poquito de banco! ¡Te transportaré al fuego! ¡No! ¡El frío! ¡La Skullider! ¡Me merece de ella! ¡Dios, que se limpia el mundo! ¡Un Pauliniter! ¡Teiste! ¡Cuidado a Dalton! ¡¿Qué día qué está? ¡No! ¡Y no! ¡Mi Gantt no ha podido salvarte! El amor es un más poderoso para los que modan en los superfígidos. El amor es un más poderoso para los que modan en los superfígidos. El amor es un más poderoso para los que modan en los superfígidos. El amor es un más poderoso para los que modan en los superfígidos. El amor es un más poderoso para los superfígidos. El amor es un más poderoso para los que modan en los superfígidos. El amor es un más poderoso para los superfígidos. ¡Suscríbete! 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 He visto un fuego alzarse sobre medio punto de oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Almas recién nacidas que no han atravesado la puerta de la verdadera fe. El limbo no tiene que dar de los bebés. ¿Qué eres? ¿Sombra o vivo? No, vivo no, aunque una vez lo fui. Viví en Roma, en el imperio de Augusto, época de dioses falsos y desleales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡De la Divina! Busca la paz. ¡No! ¡De fraude! ¡Virencia! ¡No! ¡Oh! ¡Cack! ¡Ast辰! ¡Ast firefighter! ¡Caición! ¡Elegía! En este lugar residen almas paganas y los honorables que aún resuenan en su vida real. El traíso se les ha negado, pero moran con distinción ante los otros. ¿A quién se honra aquí? Héctor César, el rey latino, Camila. No puedo detallar todos ellos. Dicho y hecho no se corresponden. ¡Traición! Saladino, el curdo legendario que recuperó la ciudad santa, de quien ni el valiente corazón de león pudo arrebatar. Hemos aplastado al ejército de Saladino. Dante, ¿me oyes? Hemos tomado la ciudad. ¡Galithia! 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 ¡No, no, por favor! ¡Este no es mi destino! ¡No! ¡Dicidio! ¿Quién entra en mi casa de dolor? ¡Alguien que ama a Beatriz! ¡Dime dónde encontrarla! Yo solo vuelo a un traidor, a un platón, a un asesino. ¡Ven de nuevo! ¿Cómo te atreves a hablar con el juez de los huevos? ¡Supor no puede salvarte! ¡Ha asombrado una vez a la muerte! ¡No podrás ocultarte! ¡No! 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 ¡Tienes que caiga! ¡Vamos! ¡Tienes que caiga! ¡Sus ladridos son imperdonables! ¡Vamos! ¡Nos ladridos son imperdonables! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! ¡No! La moral no es un milito nada para ti. ¡Se ve que eres un traidor! ¡No podrás ocultar tus pecados! No sé, esta zona hay un tiro que te depara. ¡La continuación eterna será tu recompensa! ¡Vamos! ¿Creías que con una cruzada obtendrías el perdón? ¡Tu guerril nunca volverá! ¡Has asesinado a cientos! ¡No! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Creías que con una cruzada obtendrías el perdón? ¡No podrás ocultar tus pecados! ¡No! 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 ¡No podrás ocultar tus pecados! ¡No podrás ocultar tus pecados! ¡No podrás ocultar tus pecados! ¡No! ¡Tus delitos son imperdonables! ¿Qué queremos entender? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En este círculo fue juzgada a Semiramis, reina de Asiria, emperatriz de muchas lenguas. Su pasión la dominó a ella y a su reino. ¡Qué enorme! Deseo, la ha traído por desgracia a este infortunado paso. He atandada a la Asiria, que consintió la misma lujuria por la que ahora penan estas sombras. Para redimir la culpa, contra ella debe luchar. ¡Signace el mismo enemigo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito seas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Eterna! ¡Viva Eterna! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No bajas! Por tu culpa debo hacerlo. Nunca haría nada que pactar esto. Pero tú lo has provocado. Deja que te refresca la memoria. Mira a los ojos de tu amada, Dante. Mira. Dante. Mira. Beatriz, ¿qué he hecho? ¿Tenemos un acuerdo? No soy una bestia. Guardias, liberad a esta y a su hermano. Has roto tu promesa. Tú no sabes cómo era aquello. Pero ella sí sabe cómo era aquello. Yo se lo he mostrado. El bifo. ¿Qué? Último. Último. Así quedó en verdad que jantó no por Lucifer. Mis faltas son mías. Pero ella no merece esto. Debo arreglar las cosas. Olvida esa furcia, Dante. Cuando este oscuro asunto haya terminado y el camino de regreso a casa de Lucifer se vuelva a abrir, su papel en esta obra parecerá tan insignificante. No lo entiendo. Por supuesto que no. Has renunciado a las llaves del reino. ¿Y por qué? ¿Por los pechos de una esclava? ¡Maldita seas! Demasiado tarde. Ahora, a conseguir Lucifer el tiempo que necesita. Señora, déjamelo a mí. Como desees. ¡Suscríbete! ¡Sufre los arregatos a la insuridad! ¡No lo so! ¡Tanto no va a superar que éste! ¡Tanto no va a superar que éste! ¡Suscríbete! 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 ¡Antonio! Dijiste que estaríamos juntos por toda eternidad. Antonio. No tenía que acabar así. Teníamos un trato. ¡Suscríbete! 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 En este círculo, mola la antaño bella Helena, Causa de muchos años de guerra y sufrimiento. Y aquí es que Luzoa está en fin con amor. ¿Está también aquí? El amor ha conseguido arrancar miles de sombras del mundo superior. ¡Gracias! 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 Estas almas vagan en pena en la lluvia y el barro por el ruin pecado de la bola. ¿Qué es esa bestia? Cerbero, el gran gusano. Como un perro que ladra con anhelo y que luego apura su alimento con sosiego. Así son los inmundos rostros del demonio Cerbero, que retumban sobre estas almas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy en paz contigo, ojo, si no. ¡Amen! ¡Más! ¡Necesito más! ¡Amen! 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 ¡Bien! ¡Sí, la clemencia! Tu alma seré. ¡No! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Yo te lo comí! ¡No tuve elección! ¡No puedo controlar el hambre! Lo que estas sombras no pudieron satisfacer en vida, en la muerte será legado por toda la eternidad. ¿Las almas no se liberarán de su destino? Así nunca despertarán hasta que suene la trompeta del ángel. Entonces uno a uno recuperarán su carne y oirán el eco del sonido eterno. Estos tormentos aumentarán o menguarán después del juicio final. Cuanto más perfecto es algo, más se aprecia su bondad. Con el dolor es igual. No pueden alcanzar la perfección, pero parecían más cerca antes que ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito seas! ¡Seller no ha hecho nada! ¡Deteradme! ¡Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida! ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. ¡Maldito seas! ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafíes? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando, Dante. ¡Date! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asustada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No me importa lo que me hagan pagar! ¡Suscríbete! 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 ¡No te growlas! ¡No te mueres! ¡Me humillo! ¡Ante mi! Tu alma es libre. 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 Ya a ninguna de estas almas fatigadas podrían dar reposo. Qué triste broma es la breve lucha por las posesiones que les mueve en la corta vida. No reconozco a nadie aquí. Es en vano lo que piensas. La vida torpe que ha logrado ensuciarnos, ahora nos hace oscuros. No reconozco a nadie. 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 ¡Suscríbete! 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 Que Pluto, el dios de la riqueza, no obstaculice tu paso, sea cual sea el poder del lobo maldito. ¿Cómo debo continuar? Tu viaje se quiso en lo alto, allá donde Miguel tomó venganza de la soberbia rebelión. ¡Gracias! ¡Ahora, la granja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La rueda de la fortuna Aquel que creó los cielos Designó un guía que traspasa bienes vanos De una sangre a la otra ¿Quién es esta dama fortuna? Que tiene los bienes del mundo en sus garras Tu sabiduría no puede comprenderla Ella aprovecha el fin Y sostiene su reino La necesidad la obliga a ser veloz ¿Cómo se puede percibir? Esta es a la que ultrajan tanto Incluso aquellos que debieran alabarla Ella, feliz, mueve su esfera Y alegre, se goza ¡Montones de horas por los cielos! ¡Montones de horas por los cielos! ¡Montones de horas por el mundo en las que unas curestas ¡Montones deas veloz! ¡Montrose de mis verdad! Os 3 veterans de la guardia ¡Gracias! 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 ¡Soy una buisierung! ¡Gracias por ver el video! ¡Innovia, Patrice! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos ha venido de infierno! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! ¡Utilizame como excusa! ¡Étame la culpa de todo! Está lleno de odio y avaricia ¿Es todo lo que podrías ofrecearme? yo no respondo ¡Por la clase de hombre que eres! Y yo no me condenaré. 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 Contempla las almas dominadas por la ira. Antaño fueron odiosas bajo el cálido mando del sol. Pero aquí, en el oscuro cieno de Vestigia, desearían nunca haber nacido. Poeta, ¿me desearían nunca haber nacido en la muerte de Vestigia, desearían nunca haber nacido en la muerte de Vestigia? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos venido a matar a estos herejes! ¡Hemos venido a reclamar a la Tierra Santa! ¿Desde cuándo un reje vale la vida de un cristiano? ¡Llevarla! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, hijo mío, la ciudad de Nitesh se aproxima, y heredわ a sus alfantes con 관os. El fuego eterno que dentro arde, permite distinguir la energía que detenemos y las hojas de las hojas en este bajo infierno. ¿Algún alma ha descendido antes a esta profundidad desde los círculos superiores? Raramente, pero otra vez estuve aquí conjurado por Eritone Poco después de mi muerte me hice entrar a traer un alma del Pozo de Judas ¿Qué círculo es ese? El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo Vaya si conozco el camino Todos conspiraban contra mí Señor, perdón Tu alma es libre El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo Conozco el camino ¡Solo y alejado del cielo! ¡Vaya! ¡Vaya ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece que tenemos un trato. ¿Por qué Dante me ha abandonado? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Beatriz. Cuando viviste con esa mujer me entregaste a Lucifer. Apostó su alma a que le serías fiel. Su enorme fe en ti me conmovió, así que pensé... que era una buena mujer para mí. Y todo te lo debo a ti, amigo mío. Ahora, mi poder inundará tu alma. He de Angustamion. Y juntos recuperaremos el paraíso. No lo hagas. La confiada ha perdido su fe. El incorruptible ha cedido ante la tentación. La inocente ha cedido ante los pecados del hombre, como todos antes que ella. ¿Quieres anhelarme ahora mi derecho? La enocente ha cedido. Mira la que viene. ¡Gracias! Nada que yo soy de Agustamion. ¡Gracias! Avanzamos hacia la ciudad Confiados por lo sagrado de nuestra causa Y contemplamos la fortaleza Por todas partes veía una gran extensión de dolor Aflicción y cruel tormento Por todas partes tumbas y llamas dispuestas para resplandecer por doquier Más abrasadoras que el hierro de una forja Y esos horribles lamentos cuyo sonido Solo pueden provenir los auténticamente desgraciados Atormentados y precisos para siempre ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No mucho después de mi propia muerte, vi aquí bajar a un poderoso y llevarse un grupo de antiguas sombras. La de nuestro padre original, la de Abel, su hijo, la de Noé, Abraham y muchos otros. Por todas partes tembló el insecto valle y pensé que sintiese el universo... ...amor. ¡Arroja la bula de la excomunión! ¡Aaah! ¡Las comuniones! ¡Aaah! ¡Aaah... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En esta parte del infierno, Epicuro y todos sus seguidores cuya alma con el cuerpo muere encuentran su lugar de reposo eterno. Poeta, ¡qué pecados me faltan por ver! Toscano, cuando te encuentres ante la radiante Beatriz, sabrás de tu vida el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este lugar? Retrocede conmigo y antes te lo advierto. No estás preparado para esto. Amigo, hasta ahora he estado preparado para todo lo que has dispuesto. ¡Ay! Puede el hombre tener violenta mano contra sí mismo. Y por tanto, en este lugar, aquellos que se desprendieron de su propia vida, siempre se arrepienten. ¡Qué hay, ahí grande! Observa, y verás cosas que te parecerán increíbles. ¡Dante! ¡Dante! ¡Para! ¡Señor! ¡Fiu! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quizás descubras que.. No puedes continuar... ¡Hahahaha! ¡Mantel! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me quebrantas? ¿No tienes pieza? ¡Vale! ¡No! ¡No! Cuando el alma abandona un cuerpo del que se ha desarraigado, Ninos la juzga y la envía al séptimo círculo. Allí, florece. Crece como un nuevo brote. Sin alma. Solo con dolor. Ya que es injusto que un alma posea aquello que se ha robado a sí misma. No lo entiendo, madre. No, no es posible. Su corazón no pudo superar la fiebre. Era demasiado frágil. Despreciaba altruendad de tu padre. Pero fue demasiado débil como para desafiado. Y así me quita la vida. Y tú... Tú has seguido su camino. Perdóname. La culpa es mía. No tuve suficiente valor para protegerla. ¿Podrás perdonarme? No debería. ¿Cómo he podido perderla todo? Algunos... hombres... cambian, hijo. Otros se convierten en el hombre que fueron. El hombre que desean ser. Beatriz, era todo lo que tenía. ¿Cómo pude traicionarla? Es muy tarde para nosotros, hijo. Pero aún queda tiempo para ella. Absuélveme. Mi alma me pertenece. Debes salvar a Beatriz. Ella es inocente. La construcción. Sere Las granas, las granas, theft Las granas, las Las granas, las granas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se puede emplear violencia contra la Deidad negándola en el corazón. La venganza de Dios es temible, ¿cierto? Aquí residen los siete reyes que asediaron Tebas. Ellos no temen esa venganza. Ahora procura esquivar las arenas. Mantente cerca de los árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Lotario fuiacendido! ¡Y hombre erudito! ¡Yo habría perdonado! ¡Santo Cielo! El sufrimiento acaba ¡Santo Cielo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Hicimos lo que hicimos en nombre de Dios. ¿Por qué nos ha abandonado? ¿En nombre de Dios? El asesinato se comete solo en nombre del asesino. Busca tu recención, hermano. Haz buen uso de mi alma. Beatriz, hermana. ¡Suscríbete! 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 ¡La Cauta! ¡Qué triste! ¿Eres tú? Thor Sunokul. Mi amor, he venido a por ti, como prometí. No deseo verte sufrir, pero no me dejas alternativa. No soy lo que crees que soy. No puede haber adversario. Lucifer lo prohíbe. No tienes que agradecerme. Vuelve conmigo. Contempla los diez círculos del fraude y del engaño. Aquellos que han derrantado los lazos de la fidelidad y del amor recibirán su castigo en este lugar para toda la eternidad. ¡Malacora! Muéstrale al invitado. Su lugar de reposición. ¡No! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Las palabras lisonjeras son la única por... ¡Gracias por ver el video! ¡El más allá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Confiad en mis profecías, por favor. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí sufren los ladrones encarnados eternamente de serpientes. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, eres un rey muy activo y mortal. ¡Me has sonreído, señor! Amén. El charco final. Debajo están los falsos, la lacra de la sociedad, que sufren enfermos por toda la eternidad. ¡Señor! ¡Vamos a seguir a la espada! ¡Señor! ¡Señor! Cabe esto, por favor, se despegue. ¡Suscríbete a la caja! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios bendito! ¿Quién es el responsable de esto? Cuídate, mi hermana. Son su responsable. ¡Colgando! Cuando el noble Saladino se entere de esta atrocidad, liberará las fuerzas del mismo infierno. Beatriz, yo te protegeré. ¡Suscríbete! 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 Tienes que alegar por tu traición. Nada. Abandono este viaje. Mi hogar está aquí, en el infierno. Y el puyo es el paraíso. Lamento sinceramente todo lo que he hecho. Espero que algún día me perdones. ¿Mi cara? ¿Petriz? Lo has hecho bien, Dante. Y aunque puede que ahora no lo comprendas, has salvado mucho más que esta alma inocente. Porque tu papel en la guerra que miramos es más importante de lo que puedas imaginar. No lo entiendo. Tu redención está próxima. ¡Espera! ¡Debo ocuparme de ella! ¡He llegado hasta aquí! Confía en mí. Volverás a verla. Avanza sin pausa, Dante. El círculo final se acerca. ¿Qué ciudad es esta que espera delante? Penetrando en la oscuridad desde la distancia, tú te extravíes en tu imaginación. Cuando llegues al lugar inferior, comprobarás con claridad cómo la distancia confunde a los sentidos. No son torres, sino gigantes. Sombra, háblame de estos gigantes. Este es Nenbrock, el constructor de papel. Por morde su malísima idea, no se habla una única lengua en el mundo. ¿Y los demás? El orgulloso fialde, que demostró gran fuerza ante joven. Alanteo, el una vez invencible hijo de la Madre Tierra. Saludos a los caballeros. 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 ¡Santa Virgen María! ¡Santa Virgen María! En nombre de Patrizio. ¡Santa Virgen María! ¡Santa Virgen María! ¡Gotsen de las orderlas! ¡Santa Virgen María! ¡Santa Virgen María! ¡Santa Virgen María! ¡Se ande! ¡Santa Virgen María! ¡Santa Virgen María! ¡Suscríbete! 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 ¡Mate Arturo para devolver la gloria a Pitania! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Por traicionar el amor y la confianza que la naturaleza establece en el mismo centro del universo, en el dolor del mismo diablo, el traidor se consume por toda la eternidad. ¿De dónde sale este aire frío? Mira, dite en persona, el emperador del reino del infortunio. Y mira, ese es el lugar donde deberás armarte de valentía. Maestro, ¿volveremos a hablar? Prepárate para el encuentro final. No pienses en mí. Si sales victorioso, te veré al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una! 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 ¡No nos puede buscar quizás lo que ha empezado! ¡Una! 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 Por fin, Karkar. Eres el mejor danno. Muchos lo han inventado y muchos me han fallado. ¡El valiente Ulises! ¡El gran Alejandro! ¡Aquila! ¡Lanzarote! Solo tú tienes un alma tan oscura como para liberarme. Treceré mi alma para liberarme a ti. ¡No a ti! ¿En serio creías que la mujer tenía algo que ver en esto? ¡Era un señuelo! ¡Ahora su alma es libre! ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Venga por mí, guerrero sagrado! ¡Ven y cumple tu destino! ¡No sabes lo que significa liberarse de esa prisión! ¡Ahora sufre, verdad! ¡Ahora sufre! ¡Maldito seas! ¡Creatura es fuerte! ¡Humano en el dolor! ¡Siente el dolor que yo sentí! ¡Perro maldito! ¡Creatura es fuerte! ¡Creatura es fuerte! ¡Siente el dolor que yo sentí! ¡No! 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 ¡Creatura es fuerte! ¡Humano en el dolor! ¡Creatura es fuerte! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Como te hagas! ¡Ya! ¡Maldito sea! ¡Eeeey! ¡Ya! ¡Si! ¡Oresante! ¡Humano en mundo! ¡Mío! ¡Mírala! ¡Perro maldito! ¡Como te hagas! ¡Maldito sea! ¡Aaah! ¡Maldito de suerte! ¡Maldito! ¡Perro maldito! ¡Siente el dolor que yo perdí! ¿De qué se siente atraicionar a la humanidad? ¡Maldito! 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 hecho peor que yo. Yo me hace por los ángeles mis iguales por la razón y la justicia. Y entonces él te creó a su imagen. Tú, la creación imperfecta. Y yo debía postrarme ante ti. Te agradezco que hayas roto las cadenas de Judea. Pobre estúpido, contempla tu desgracia y presencia mi huida al reino del purgatorio y más allá. ¡Pobre estúpido! Sopre de verdad. Recuerda la guerra del cielo. Recuerda la rebelión. Pronto, seremos testigos del fin del universo Los hijos caídos del paraíso, se alzarán de nuevo Haré temblar la tierra, arrasaré reinos y convertiré el mundo en un desierto No volveremos a sufrir por su plan, nos seremos libres con el vío Recuerda la guerra del cielo, recuerda la rebelión Pronto, seremos testigos del fin del universo Los hijos caídos del paraíso, se alzarán de nuevo Haré temblar la tierra, arrasaré reinos y convertiré el mundo en un desierto No volveremos a sufrir por su plan, pero seremos libres con el vío Recuerda la guerra del cielo, recuerda la rebelión ¡Espera! ¡Espera! Conserva ese pensamiento Hay un último insignificante detalle al que debes acompañarte No puede ser Estás muerto, Dante No puedes ir a ninguna parte No hay alma que pueda salir de este lugar Está prohibido Por él Estoy harto de ti Reclamaré el lugar que me corresponde en el paraíso Mi camino está cimentado con los pecados del hombre Y el tuyo, Dante, es el pilar de mi regreso ¡Y todo lo bueno desaparecerá del universo para siempre! Aún no He cosechado muchas almas durante mi peregrinación Almas que libero de este infierno Y juntas poseen el poder para liberarme ¡Cade! ¡Madre! ¡Hermanos! ¡Absolvedme! Este poder, Dante, podemos usarlo juntos Tú y yo, amigo mío Piensa en lo que podríamos conseguir Prefiero no hacerlo Dante, puedo hacer que te reúnas con Beatriz Juntos dominaremos los tres reinos del más allá ¡Eso no va a suceder! ¡No! 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 Aristotle ¡No! 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 ¿¡No! Yo no morí, mostrío, no quedé. Jajajajaja... ¡Suscríbete!